Con el fin de garantizar la seguridad y el orden público en Ocaña, en el marco de la Semana Mayor, la Alcaldía Municipal emitió el Decreto 032 del 5 de abril de 2022, donde se establecen directrices que serán aplicadas como medidas transitorias durante la conmemoración religiosa. Donde se prohíben ciertas actividades en el municipio de Ocaña, entre ellas el consumo de bebidas alcohólicas durante los días jueves y viernes hasta las 12 de la noche de este día viernes. Asimismo, durante el día jueves, viernes, sábado y domingo, se prohíbe el transporte de cilindros de gas, los trasteos, transporte de escombros. Son medidas que se adoptan para garantizar la seguridad y la libre locomoción de todos los habitantes del municipio de Ocaña y los visitantes que nos vienen de otras ciudades del país. Dicha medida aplica además para el expendio y consumo de bebidas embriagantes para los espectáculos públicos y bailes populares. Asimismo, los días 14 y 15 de abril se prohíbe la circulación de motocicletas, automóviles, camperos, camionetas y microbuses de servicio particular y público desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana, desde el sector del Martinete hasta San Francisco. Además, se restringe el transporte de trasteos, escombros y pipetas de gas a partir del jueves santo desde las 6 de la mañana hasta el lunes 18 de abril a las 6 de la mañana. El incumplimiento del decreto será sancionado con la imposición respectiva. La Policía Nacional y los alferes estarán muy atentos a hacer cumplir los respectivos decretos que finalmente se despiden con el fin de garantizar, disminuir en una parte la accidentalidad que se presenta durante los fines de semana y en segundo, generarle tranquilidad y seguridad a la comunidad ocañera. Teniendo en cuenta las medidas dictadas, el gobierno local invita a todos los ocañeros a convertirse en ejemplo de comportamiento para todos los turistas que para esta época del año escogen como destino nuestra ciudad.